Dime si perder todo tu padre, con Gabriel rompiendo en dale Yo no quiero que seamos iguales, por eso le cuento verdades Esto solo se que necesito, eso es bien Sentirse limpio, lo malo que me saque Pero le dije no volveré Ya no quiero nada de eso, de mis pasiones No quiero ir preso, por la puerta de mi deseo Por ese lado yo no ingreso Ya me liberé y no fue por mi, escúchame bien Vamos otra vez, siempre a Cristo yo le cantaré Yo no quiero nada de eso Yo estoy bien, cien por cien Si no tu diles que Yo no quiero nada de eso Yo estoy bien, cien por cien Pero no quiero nada de eso Dejo lo malo atrás, yo no paro más, no tengo reflex Si yo disparo con la verdad, nada es casualidad, producto de camita Calando la manta para que lo malo esté bien Ya no quiero hacerme maldad, ahora camino en la verdad No hay sustancia y luego se fue, la vida loca no la vuelvo a ver Ahora estoy acá diciéndole Ya no quiero nada de eso Yo estoy bien, mírame, si no tú dirás Ya no quiero nada de eso Yo estoy bien, cien por cien, pero Pero no quiero nada de eso Yeah No quiero nada de eso Gracias.